Every day and every night This love is this love that I'm feeling Dime como le explico mi destino que ya no estas ahi Dime como guarde para que aprende Hoy es un dia de fiesta para nosotros Esta tarde, profesores y familias Hacemos un reconocimiento público Del esfuerzo realizado en los últimos años Por este grupo de pobres protagonistas de teatro Y quisiera recordaros algo que me parece muy importante En esta vida, nadie os va a regalar nada Lo que queráis construir para vuestro futuro O tantas veces que habéis escuchado vuestros padres Tendréis que ganarlo a curso A base de esfuerzo, trabajo y constancia Valores que he intentado enfurcaros en estos años Ya para finalizar simplemente Dar la enhorabuena a vosotros A vuestras familias y a los profesores Y desearos suerte Sea cual sea el camino que dijéis que sería a partir de ahora Y todo ello sin olvidar nunca Que tenéis que plantear vuestra vida como una finalidad Soy feliz Mucho ánimo y muchas conferencias Hoy es un día único El fin del camino más complicado hasta el propio día de hoy Durante los cuatro años Se habían sucedido los días hasta llegar a hoy Seguro que todos hemos tenido momentos En los que no todos salían como queríamos Momentos de angustia, nervio Temor a esa nota de matemática O esa nota del examen de música Para que se nos olvide de estudiar También ha habido muchos momentos De los que desafortunadamente No guardaremos ningún tipo de recuerdos Y que se perderán por nuestra mente Pero los que realmente hay que recordar Con fuerza Son aquellos momentos inolvidables Por lo divertidos o buenos que fueron Ahora Lo que creo que más recordaremos en nuestra clase Fueron los grandes momentos Que han tenido los profesores este año De Juan Subirán Su gran frase de El martes no tenemos clase Pues maravillosas explicaciones Que nos ha hecho entender Mucho más fácilmente la asignatura Y su renombrado chiste de ¿Cuál es la diferencia entre una langostia y el langostino? La diferencia es que el langostino Tiene triple enlace Que no la langostia Es el señor de literatura Es el hombre que ha tenido que talar Para repartir tantas fichas Y se ha tenido tan positivo en la clase Que haría que la hora se les hiciera corta De José Risco Los grandes proyectos que han hecho Que tengamos que trabajar en equipo Para finalizar nuestro plan de trabajo a tiempo Y suspirar a esa gente Que no estaba haciendo lo que debería De Chelo Sus reconocidas frases como Todo en esta vida es del cine Yo no dudo ni dejo de dudar Me ves cara de farol Y en el mes me ataca Todo en el mundo Nos ha enseñado esta noche en inglés Y su recaso de cajús Que al siendo poco Nos hemos divertido haciendo De Daniel Valle Cuando es a mayor lugar Sus complicados exámenes Que hemos ido aprobando A la hora de la recusa Sus infinitos cuestionarios Y su máster Conocidas frases como Vamos a ver Si comes mucho todo Te vuelves más tonto Delegoña Sus fronterizas Amenazas de examen Pero no han estado Con los compañeros de primera fila Sus trabajos de investigación De sesos a la madre Sus cuidados de estrellas En todos los exámenes Y sus grandes frases como Yo miro poco Pero cuando miro Pillo Por último De nuestro doctor Alfonso Sus seguimos en clase Provocados Por eso nos preparamos Mi cara Y por qué tarde Y una gracia ¡Brava! No me pedí El chico Este momento Mi hijo Y no se va a dormir otra vez ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! El que hace nada Entramos siendo Unos nenes rebeldes Que algunos todavía No seguimos siendo Y ahora mirarnos Hechos todos con los hombrecitos Y unas mujerescitas ¡Madre mía! ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Ay, tío! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!